Este lunes inició el ciclo escolar en México, pero las escuelas continúan vacías y a pesar que millones de estudiantes volvieron a clases, no todos han podido adaptarse a los desafíos que enfrentan por la pandemia. Pues ya hay muchos que se dieron de baja, ya hay muchas, muchas bajas, bajó mucho la matrícula. Los más privilegiados han adaptado sus espacios para aprovechar las clases en línea y sacar el mayor beneficio posible. Aún así son conscientes de las limitaciones. No va a ser un año obviamente para nadie normal y no va a ser el aprovechamiento de un ciclo normal, eso es un hecho. El gobierno ha creado un sistema que combina clases en línea, espacios televisivos y programas de radio en lenguas indígenas, intentando que ningún estudiante quede excluido y así disminuir la profunda desigualdad social que define a México. Los padres de Leonardo no tienen empleos que les permitan trabajar desde casa y no pueden apoyarlo en sus lecciones. Tenemos el apoyo de una maestra que viene a apoyarme en esta situación de estarlo complementando con actividades aparte de lo que se enseñan en televisión. Guillermo no cuenta con internet en su casa, ni tampoco con una computadora. Para terminar el tercer año de secundaria, la familia hizo un esfuerzo para pagar un café internet. Me daban 30 a la escuela diarios y ahora me tienen que dar 50, 60, del doble de gasto. Es muy difícil eso y por eso mejor lo que decidí fue abandonarlo y mejor venir a trabajar, así ayudar a mi familia a ahorrar. A Guillermo le gustaría continuar con sus estudios y convertirse en un buzo industrial, pero la pandemia podría marcar el fin de su educación. Lissette Romero, Associated Press. Quiero ver con la gente.